que se hizo en Miami, en el cual estaba de juez Ricky Martin, Alejandro Sanzi y Laura Pausini y audicionaron más de 10.000 personas, gracias a Dios fuimos los oportunos ganadores. Estos chicos enloquecen a millones con su tema más popular, Reggaeton Lento. En YouTube, y eso es gracias a las cinciones, con esta canción hemos ganado muchísimos premios, gracias a Dios, también somos la banda con más visitas en YouTube de la historia. Asegura que les encanta venir a México, pues quieren mucho a los CNC owners de nuestro país. Siempre nos reciben con mucho amor, con los brazos abiertos, siempre nos sorprenden y nada, estamos súper, súper ansiosos ya por hacerlo.